Ojo con la joya que os traigo hoy Mirad que belleza Con esos brillos metálicos La parte exterior negra Seguramente a más de uno le suena el diseño Y es que hace un tiempo, no sé si incluso deciros años Traje este diseño impreso en 3D Por lo tanto, en lugar de metal lo teníamos en 3D Y con unos colores Pero es que mirad esto Es que no tiene nada que ver Lo prefiero así mil veces Y el peso que tiene Esto tengo que verlo en detalle Es que no estoy exagerando la belleza que tiene esto Me gusta tanto el dorado que le han dado a estos tornillos Porque no nos olvidemos que estos son una especie de tornillos Como este negro brillante que tenemos aquí fuera ¿Qué tenemos aquí? Es un hexágono en el que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos Pero no son tornillos normales Porque obviamente estamos viendo uno aquí Que está como mordido De hecho, el único completo que tenemos creo que es este Y si no recuerdo mal, se empezaba por aquí Así que como estáis viendo ¡Wow! Es muy satisfactorio O sea, vamos a ver Ya os digo que yo lo probé en 3D De hecho, lo imprimí con mi propia impresora Por lo tanto, el acabado tampoco era muy fino Así que la fricción que tenían los tornillos Podría ser un poco desagradable Aquí es perfecto Mira qué perfección Claro, la rosca que formaba yo en 3D Pues al final funcionaba muy bien Para ser en 3D Pero es que esto es otro nivel Entonces, ¿cómo sé yo ahora por dónde seguir? Porque bueno, muchos diréis Ya lo resolviste Pues efectivamente lo resolví en aquel vídeo No he vuelto a saber del puzzle Claro, tengo ligeros recuerdos Sé que había que cuadrar a la perfección La combinación de roscas, ¿vale? Porque si te equivocabas en un milímetro Ya no giraba ¿Cómo está ocurriendo ahora? Vale Y ojo porque aquí donde lo veis Puzzle Master le da un nivel 8 sobre 10 O sea que esto es dificultad alta Ahora mismo lo estoy desarmando Pero... ¡Uh! Creo que era... A ver Puede ser que el truco fuera por aquí Vale, sacamos la del centro Esta sale, ¿veis? Sin tener que... Pero aquí sí que no sé muy bien ¿Cómo sacar esto? Vale, tenemos otra fuera Y esto ya está hecho ¿Verdad? Este quieres enroscarla un poco Y de pronto sale Y esta ya sin más Y aquí tenemos el hexágono vacío Vale, ahora la pregunta es ¿Son todos diferentes? Porque en principio Podría parecer que este es igual Pero yo aquí le veo Una cosa extraña Fíjate Este sí que es único Estos también Sí, en principio parecen todos No Estos tres se parecen mucho, ¿eh? Vale, pues se trata de Volver a empezar Importa por donde empieces, ¿no? Sí, tiene sentido ¿Estas son iguales? Me atrevería a decir que sí, ¿eh? Según la rosca que tenga Puede ser de un lado o de otro Más que nada porque Tiene que quedar Completamente a ras Claro Tú, si lo quieres girar De pronto ves Sobresale un poco Entonces no puedes rotarlo Como tú quieras Sino que depende de la rosca La rosca le hace entrar O salir un poco más Puedo utilizar la mesa de guía Para saber si está Bien plano, ¿no? Entonces lo único que sé Es que esta es la que va En el centro Más que nada por La cantidad de mordiscos Que tiene Esta es la última Que hay que poner Porque no tiene ninguno Eso sí que lo recordaba Y poco más La verdad Necesitamos una que tenga El mordisco La entrada aquí ¿Vale? Por lo tanto Todas Podrían ser todas Vale Encaja bastante Bien Por cierto Se me ha olvidado decirlo Es que he ido directamente A ver el puzzle Pero es de Oscar, ¿vale? El conocidísimo Oscar Este puzzle todavía No está a la venta Sino que ahora empieza La campaña de Kickstarter Por parte de Puzzle Master O sea que si lo queréis tener Antes de que salga a la venta Oficialmente Pues os metéis en el enlace Que os dejo abajo de la campaña Y sobre todo también Si queréis apoyar el proyecto Yo por lo que llevo visto Ya os digo El de 3D ahora mismo No vale nada en comparación a esto Obviamente como son tornillos Y roscas Pues al ser de metal Es todo mucho más satisfactorio Y perfecto Vale Esto me gusta Porque Hemos dicho que esta sería La que va en el centro Míralo Las roscas se encajan Por lo tanto En principio Me quedo con estas dos Vale Por aquí a la derecha Empiezan los problemas Porque ¿Cómo ¿Cómo llegas a entrar? Rotando un poco Quizá A ver No está mal del todo Pero las roscas No cuadran O sea Si quiero rotarlo ya Esta se eleva La otra opción Podría ser esta Ya que estaba en el centro Esta es la última Esto ya no funciona Al contrario Se me va A ver si puedo hacerlo De otra manera Puede ser que haya que Enroscarla desde cero No veo manera A no ser que entre con No Puede ser Creo que sí Creo que esta está puesta al revés Vamos a ver A ver No No me gusta Creo que en cámara Igual no se puede apreciar ¿Veis el escalón? Si yo la oriento Como toca Baja un escalón Entonces si yo la roto Hacia el otro lado Aparte de que A ver No Queda mal Por lo tanto Quiere decir que estaba correcta Entonces ¿Qué estoy haciendo mal? Pero es que creo que está bastante claro Que esta rosca No es correcta A no ser que no tenga que ser correcta Y funcionar como una rosca Sino que simplemente Tiene que encajar ¿Era esta? Creo que sí No Parece que empieza a funcionar Pero se queda atascada Y es que No funciona No se forma una rosca como tal Creo Claro no Seguimos con lo mismo Es que el problema es esta rosca O sea Vamos a ver Si yo cambio por esta ¿Nos cuadra la rosca o no? Así no Así Parece que sí, ¿eh? Fíjate La cosa cambia Vale Hemos dicho que Esta es la que yo quería poner aquí ¿Puedo intentar enroscarla? Mira Claro Tiene que estar esto Completamente quieto Para que funcione Y no es la manera correcta Porque Para que quede orientada Hacia el otro lado Baja un escalón Por lo tanto Fuera Vale A ver si dándole la vuelta Cuadra Creo que sí Vale Ahora esto tiene más sentido Pero claro Volvemos a estar Con esta Que como ahora no cuadre Pues estamos entrando en un bucle No solo eso Sino que yo aquí no puedo enroscar Creo que esto está mal hecho Ah, vale Esta es posible Que pueda simplemente encajar Vale, llevo un buen rato Atascado en esta parte Seguramente habré hecho algún corte Pero me ha dado por probar Cómo encajan las roscas En las distintas partes Y creo que el hexágono Tiene que tener una posición exacta Claro, yo he empezado En cualquiera de los agujeros Pues no puede ser así O sea La colocación creo que tiene que ser exacta Para que las roscas cuadren Y no se generen esos escalones Ni hacia arriba Ni hacia abajo Vale De todas formas No He comprobado Si este encaja aquí Vamos a verlo Yo creo que Si mantengo bien Debería poder Enroscar Uf No me gusta Ha pasado otra vez Lo de la rosca Que es imposible ¿Verdad? Sinceramente No sé cómo Arreglar esto Vale Pinta mejor Si He quitado esta Que es la que estaba intentando poner Y he puesto esta Lo que pasa es que ahora No sé si lo he hecho mal ¿Verdad? Bueno no Porque la central Recuerdo que no había Que enroscarla Sino que simplemente Ha sido sacarla así ¿Vale? Por lo tanto Es conseguir Poner esta Y creo que sería Ya el final Del puzzle Pero vamos No creo que sea tan sencillo Porque es la que me lleva Dando problemas Todo el rato La rosca es perfecta ¿Eh? Vale Hay esperanza ¿Eh? También os digo No está igual que antes Sino que he vuelto a rotar El hexágono ¿Vale? Entonces esta la estaba intentando Poner aquí Esta aquí Y esta aquí Pues le he dado Otro giro Para intentar cambiar La posición de las roscas Y por lo general Todo lo anterior Ha funcionado Falta ver Esta No tiene mala pinta A ver Todo tiene que ser No Tiene escalón Vale Se puede sacar así Y le damos la vuelta A ver si por favor No me queda Ningún escalón Vale No me queda escalón ¿Verdad? Está perfecto Vale Entonces más o menos Ponemos todo En su sitio Y ahora hay que intentar Encajar la central La central Sé que es esta Y que va simplemente Así Mal Tiene escalón Pero si hacemos así Perfecto Entonces estamos con las últimas Que ya sabemos Que la que no tiene nada Es la última Por lo tanto Y esta enrosca bien Que parece que sí Vamos a ver No me des ningún susto Uf Aquí está un poco atascada ¿Por qué? Vale Creo que es que la rosca Se mueve un poco a veces Eso es Si no queda escalón Creo que no queda Porque todavía falta Un poco de giro Está perfecto Porque además Fíjate que la rosca Es impecable Por lo tanto Nos queda ya El último Que este también Hay que decidir Si va así Ah no Claro Este da igual No tiene orientación Lo enroscas simplemente Hasta que quede totalmente plano Y ahora sí Tenemos el Honeycomb Totalmente resuelto Qué belleza Tengo que admitir Que me ha costado Mucho más de lo que pensaba Porque a pesar de hacer Bastante tiempo Que no lo resuelvo Pues no sé Por lo menos tampoco Me pilla de nuevas Y sé más o menos Cómo funciona Pero ya habéis visto Nada que ver Así que lo dicho Os dejo el enlace De la campaña de Kickstarter De Puzzle Master Ahí os podéis informar Y saber cómo podéis conseguir el puzzle Y poco más Yo espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un buen like Suscribíos Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el próximo Adiós